¡Hola, hola, espartanos y espartanitas! Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna, dedicado justamente a lo que veis en pantalla, a los Pokémon exclusivos de cada versión. ¿El motivo? Pues ha salido una imagen en japonés con los Pokémon exclusivos de cada juego. No obstante, antes de empezar, quiero decir que es una imagen provisional. Es muy probable que haya otros Pokémon exclusivos, pero esto lo comentaré al final del vídeo. ¿Por qué es interesante la imagen? Básicamente porque es muy visual, es una manera de verlos ahí todos juntos y revueltos, y eso os puede ayudar a decidir qué versión os lleváis a casa y qué versión dejáis en la tienda. Así que, hecha la advertencia, pues vamos para allá. Bueno, aquí tenéis la imagen. Como veis, la imagen es muy similar a lo que conocemos ya de Pokémon Sol y de Pokémon Luna. O sea, es que hay muy poquitas diferencias. Dejando de lado lo que son las formas de Necrozma, que es que no tiene ningún interés comentarlo, porque obviamente están ligados a Solgaleo y Lunala, vamos a comentar cuáles son los nuevos Pokémon que aparecen, que tampoco nos vamos a explayar demasiado. Pues tenemos para Pokémon Ultrasol a Hundum y al UE Explosión, y para Pokémon Ultraluna tenemos a Manectric y UE Bloques. Como veis, de momento exclusivos no es que se hayan dicho demasiados. Entonces, a la vista de esto, ¿qué juego es mejor? Sinceramente, bajo mi punto de vista, comprad el que os dé la gana. El que más os guste, ¿que os late más llevaros a casa Pokémon Ultrasol? Pues ese. ¿Que preferís llevaros a casa Pokémon Ultraluna? Pues ese. Está bien. El motivo, al final acabamos consiguiendo todos los Pokémon. Ya sea porque te los pasa un colega, o ya sea porque usas la GTS o Intercambio Prodigioso. Al final los conseguimos todos. Entonces da un poquito igual. Simplemente comprad el que más os guste. No obstante, si queréis un poquito la parte competitiva, ver qué Pokémon son mejores, pues se puede comentar. No voy a comentar aquellos Pokémon que directamente ni he visto en el competitivo de Pokémon Sol y Luna. Voy a comentar aquellos que sí he visto. Entonces, por un lado tenemos a Pascinian y por el otro a Oranguru. ¿Cuál es el Pokémon que más se usa en el competitivo? Pues al que yo más he visto, obviamente, es a Oranguru. Oranguru tiene un gran potencial gracias al mandato. Entonces, pues ahí está este Pokémon. Entonces sería un puntito para Pokémon Ultraluna. Por el otro lado tenemos a Bulpix, que ya lo estáis viendo ahí, y a Sandriu. ¿Qué Pokémon se usa más? Pues obviamente, incluso yo he usado al Ninetales de Alola. Es un Pokémon muy veloz. Es un Pokémon que tiene muchísimo potencial. Y se usa bastante en el competitivo. Se le puede sacar bastante chicha, ¿vale? Entonces, pues ahí sería un punto para Pokémon Ultrasol. ¿Vale? Entonces, tenemos ahí las diferencias. En cuanto a, pues que os encontráis por ahí los Pokémon fósiles y todo eso. Pues la verdad es que yo no me he encontrado mucho con ellos. El tema del legendario, pues es que no lo vamos a mencionar. Porque son Pokémon que están en Ubers, ¿vale? Los legendarios, pues no tienen mucha chicha. Simplemente el que os guste más. ¿Qué pasa con los ultraentes? Pues obviamente tenemos a Buswold, Cartana y por el otro lado tenemos a Feromosa y Celestila. Os recuerdo que Feromosa está en Ubers, ¿vale? Es un Pokémon muy, muy, muy rápido. Y ese fue el motivo principal de que esté en Ubers. Entonces, pues por ahí no cuenta demasiado. Y por el otro lado tenemos a Buswold. Pero simplemente yo no me lo he encontrado en el competitivo. Así os lo digo de claro. ¿Cuáles son los que más me he encontrado? Pues justamente a Cartana y Celestila. ¿Qué Pokémon es mejor? Sinceramente, es que son los dos muy buenos. O sea, son los dos muy buenos. Dependerá de vuestra estrategia personal usar uno u otro. Pero son grandes Pokémon. Entonces, yo en mi caso he usado más a Cartana. Pero es que Celestila también es muy, muy bueno. Pero es que es una estrategia totalmente opuesta a la que tenemos con Cartana. Entonces, aquí estarían en empates. Las novedades. Pues por un lado tenemos a Hundum y por el otro a Manectric. Que son Pokémon que tienen Mega Evoluciones. Bajo mi punto de vista, a ver. Para mí estas Mega Evoluciones no decantan la balanza ni hacia un lado ni hacia el otro. ¿Vale? No son Mega Evoluciones que digas, ¡guau! Las voy a llevar en el competitivo porque son la leche de guays. Es que hay Mega Evoluciones que son muchísimo mejores. ¿Me entendéis? Entonces, pues a mí, ni uno ni el otro me decanta la balanza hacia un lado o al otro. No sé si me estáis entendiendo. Aún así, creo, bajo mi punto de vista, que es mío, mío, mío y solo mío. Se le puede sacar un poquito más de chicha a Hundum. ¿Vale? Entonces, bueno. Pero es una valoración personal. ¿De acuerdo? Ya dejando claro que como Mega Evoluciones no me llaman la atención ni una ni otra. Es que creo que hay muchísimas Mega Evoluciones que son mejores. Aún así, pues Hundum puede ser bastante interesante dependiendo de los movimientos que le coloquéis. Y por último, pues nos queda el UE, Explosión y UE, Bloques. Esto es lo peor de todo. Básicamente, ¿por qué? Porque hasta el momento solo sabemos sus tipos. No sabemos mucho más de estos Pokémon. Realmente lo que decanta la balanza es conocer sus parámetros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si UE, Explosión, tiene una velocidad tremenda y yo que sé, el ataque, pues ataque físico, ataque especial, lo que tenga, pues que está muy bien, pues obviamente puede ser un gran candidato a llevarlo en el competitivo. Si por el otro lado, UE, Bloques, voy a dar por sentado de que va a ser un peso pesado, tiene una gran defensa, ya sea defensa especial o defensa física o ya sea, por ejemplo, los puntos de salud, pues es otro candidato a una estrategia totalmente opuesta a UE, Explosión. Es un poquito lo que pasaría entre Cartana y Celestila. Entonces, sin saber sus parámetros, realmente es imposible en estos momentos decidir cuál te llevas a casa, ¿vale? Fuera del diseño que os guste más uno o os guste más otro. A mí, personalmente, no me gusta ni el diseño del UE, Explosión, ni de UE, Bloques. O sea, me parecen feos los dos. O sea, voy a ser sincera. Aún así, después de todo, lo que interesa es que el Pokémon tenga un buen rendimiento y sea útil. Entonces, hasta que realmente no conozcamos sus parámetros, pues ahí se queda la cosa. ¿Por qué he dicho que esta es una imagen provisional? Básicamente porque hace unos días se confirmó que gracias a Solgaleo y Lunala podremos viajar por los ultraumbrales. Y llegaremos a diferentes, vamos a decir, zonas, ¿vale? No voy a meterme en si van a ser dimensiones y tal. No, voy a decir zonas. Lo que se ha dicho, ya está. Entonces, en estos lugares nos encontraremos legendarios, ¿vale? Entonces, es muy probable, muy muy probable que haya legendarios que sean exclusivos de una versión y otros legendarios que sean exclusivos de otra versión. Ahí yo creo que no me estoy subiendo a la parra, imaginando que eso será así. Entonces, para mí esta es una imagen provisional. No obstante, pues os puede ayudar a decidir qué juego os interesa más. Aunque ya os he dicho, al final da igual. Tenéis, yo creo que ambos juegos tienen potencial, ¿vale? Tienen Pokémon con gran potencial. Pero es que da igual, porque los acabaréis consiguiendo a todos. Ya sea porque os los pasan o ya sea porque usáis el banco. Yo obviamente en el momento que se pueda usar el banco, aunque se pueda conseguir a Kartana en Pokémon Ultra Sol, yo no me voy a matar a conseguir a Kartana porque ya tengo a Kartana entrenado. Entonces, simplemente lo pasaré de Pokémon Sol a Pokémon Ultra Sol mediante el banco de Pokémon. Y aquí paz y después gloria. Y esto se aplica pues a Oranguro o a Celestira o a Feromosa. Entonces, nada más, espaldanos. Espero que os haya resultado interesante. Aún así me podéis decir, pues, oye, a mí me gusta más esta versión, a mí esta otra. ¿Cuál voy a escoger yo? Pues yo escogí principalmente Pokémon Sol, a pesar de que tengo los dos juegos. Pero la que más me llamaba la atención era Pokémon Sol. Y aquí, que creo que solo voy a comprar uno, voy a comprar Pokémon Ultra Sol. Yo me voy a mantener en mi línea. Pero lo hago simplemente porque me llama más la atención el Ultra Sol. Punto. Me gusta más el legendario. Y estas cosas que al final, pues, dices, son tonterías. Esta Bullpix, que me gusta mucho. Entonces, son pequeñas tonterías que dices, pues, venga, vamos por aquí. Porque ya sabéis que la historia, pues, se va a mantener prácticamente intacta. Van a cambiar muy, muy pocas cosas, tal y como hizo en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Que, por ejemplo, cambiaban algunas pruebas. Que te salía un Pokémon dominante u otro. Entonces, ya os digo, escoged la que queráis. Yo en mi caso, Pokémon Ultra Sol. Pero, me gustaría que me dijerais cuál va a ser la vuestra. Así que, nada más, espáltanos. Nos vemos en otro vídeo. Bye, bye. ¡Otrí, otrí, espáltanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribíais a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeos, pues, porque es la delusión. Pero el canal es verdad mío y todo lo que vemos. Y mientras os suscribí a mi canal, pues, podéis ver este vídeo y este. Porque yo no sugiero, porque seguro que os molan. ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!